Continuamos con esta edición de Noche de Luz Especial con nuestro Toño Rosario. ¿Quién te puso el cuquito? ¿Fue una novia? No, eso fue en Puerto Rico, Luz. Oye, en Puerto Rico, tú sabes que en Puerto Rico hay muchos pelitos buenos, mucha gente. Entonces yo llegaba a Puerto Rico y yo decía, bueno, ven acá, y que todo el mundo se queda mirándome, ven acá, como extraño. Tú sabes, yo llegué a Puerto Rico y me veía medio extraño porque para ese tiempo Toño Rosario y todo el mundo Toño Rosario hasta que yo dije, ok, mira, yo soy el cuco, no me mire tanto. Uy, yo te asusto. Y me gustó eso. Y me quedé con eso y en Puerto Rico le gustó bastante, le gustó bastante ese nombre del cuco. Y a mí me encanta que me digan el cuco porque yo lo engaño, Luz, con eso. ¿Por qué tú lo engañas? Porque me digan feo. Yo no soy feo, perdóname. ¿Sabroso? No, yo soy como el oso, feo, pero sabroso. Así que si me dicen cuco, se están engañando, porque yo digo, mírame, cógeme de perfil ahí. Bellísimo. Dice Yari que, mira qué bella foto. Bueno, Yari, Yari me dice, tú eres precioso, cosa preciosa. Entonces yo no sé. Te lo crees. Pero entonces no es mentira. No, te ves precioso, Toño. Yari dice, te lo crees. Es que no puedo competir ahí. Yari, eso es tuyo. Llegas a Puerto Rico, hablando en serio, ¿llegas en tu mejor momento o llegas con ilusiones? Llegué con ilusiones y llegué en el momento que quiso el Señor que llegara, porque todo es obra de Dios, todo es obra de Dios. Antes de yo nacer, antes de nosotros todos nacer, ya Dios sabe el destino de cada cual. Y el plan perfecto. Y el plan perfecto. Y ese era el plan perfecto para mí, para que se me abrieran las puertas, para que supieran que los hermanos Rosario no solamente son hermanos porque son hermanos, sino que también si uno se dispersaba o cómo se dice, se dividían, tomaban nuevos rumbos. Ajá, podíamos hacerlo. Te pregunto algo, ¿Puerto Rico fue la tierra, el destino, el lugar o el público que te catapultó la fama finalmente? Sí, claro, Puerto Rico, pero recuerda que yo vengo de la fama de mis hermanos, de los hermanos Rosario. Hablas a nivel internacional. A nivel internacional, a la cual yo me enamoré en Puerto Rico, como tú bien sabes, me enamoré allí y dije, caramba, déjame coger para allá, porque los puertorriqueños me abrieron la puerta, me dieron mucho cariño, me dieron mucho amor. Yo no tengo nada contra los puertorriqueños, yo adoro los puertorriqueños. Al contrario, me imagino que sí agradecimiento, porque ha sido una tierra bendecida para la carrera de nuestro merengue. Sí, no, 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 yo, nadie me puede hablar en contra de un puertorriqueño. Es tan así que ando con una borricua siempre a mi lado, con una puertorriqueña. La que te robó el corazón. La que me robó mi corazón. Entonces, tengo un hijo puertorriqueño, la cual déjame aprovechar para enviarle un saludo. Y tú sabes que mi hijo en Puerto Rico se lanza ahora, ya se lanzó como artista Antonio y tiene un disco en la... Yo dejé de ver a Antonio siendo un bebé, chiquito, bellísimo. Ya, no, sigue igualito a su padre, bellísimo, eso es increíble. Ya está con su disco... Antonio es el más pequeño de 10. El más pequeño de los hijos míos. Y ya tiene su disco allá en la radio sonando muy bien. Poquitos besos se llama. ¿Ha sido quizás el mejor legado, el legado de la música, generación tras generación? ¿Perdón? ¿Ha sido el mejor legado que puedas dejarle a tus hijos? ¿La música? ¿Tienes 10 hijos? ¿De los cuales cuántos te han heredado? No creo, no, yo no, yo no, no, no... Yo quiero que ellos sean lo que quieran ser. Yo no le digo a ellos vente a cantar conmigo, ni sea artista. Nunca le he dicho a mi hijo mío, sea artista, ni ponte a cantar. Ellos quieren, yo tengo dos que están aquí cantando. Ahora tengo Antonio que se lanzó como solista. ¿Jeffrey, que está abriendo un estudio nuevo? Jeffrey, que está, tiene un estudio de grabación. Jeffrey, yo creo que Jeffrey es más productor que artista, Jeffrey. Me gusta como productor porque él es un buen productor. Él le gusta también el artistismo, pero yo quiero que ellos escojan su camino, su rumbo cada cual. ¿Te piden consejos? Sí, claro, sí, claro. Tengo una hija que se llama Luisaura, que esa me... Me dicen que esa es la luz de tus ojos. ¿Por qué? ¿Qué tiene ella de especial dentro de 10 hijos que tienes? Yo lo amo a todos. Pero yo amo mucho a Luisaura, la quiero mucho, 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 mucho. No sé por qué, no sé por qué yo amo tanto a mi hija Luisaura. ¿Será porque siempre ha estado a mi lado, siempre ha estado conmigo? Me da sentimiento hasta de hablar de ella. Pero ella está bien, mi hija está bien. Pero es la que más me busca, la que está siempre conmigo. Pero ella, mira, mi hija Luisaura vive bien, se casó, tiene con un muchacho muy bueno, muy serio. Emanuel se llama, la cual me siento orgullosa porque en este tiempo hay que saber elegir con quién te va a juntar. No solamente te emocionas al hablar de ella, sino que hasta en las fotografías las miras de manera diferente. Ella, porque es que ella es la Lu, ella siempre, es que es la que más me gusta de ella. Dentro de tu familia, indudablemente, no solamente uno o dos se han ganado el cariño, el respeto, la admiración de todo un pueblo, sino que tú también encajas en ese lugar. ¿Cómo te sientes de ser una figura icónica con el público dominicano, al igual que muchos otros dentro de tu familia? Tú sabes que, sobre todo, es la seriedad de la persona, del hombre. Nosotros, la familia Rosario, hemos sido muy serios, aunque la familia no es muy grande, y hayamos, ¿cómo se dice? ¿Hay habido algún otro piezo entre la familia? Nosotros nos sentimos orgullosos de este pueblo dominicano por el amor que nos ha brindado. Pero creo que es por nuestra seriedad, por nuestro cumplimiento con nuestro trabajo. Nosotros nunca en una fiesta hemos llegado tarde, le hemos faltado el respeto a ninguna persona en la tarima. Hemos sido criados de una manera que nosotros nunca hemos echado un San Antonio. Nunca, nunca. A mi papá, ni a mi mamá, ni a mi hermano mayor, que se llama Ramón Ulises, puede llegar a mi casa y echarle un San Antonio. Mi papá tiene, ¿cuántos años tiene mi papá? Noventa y... Noventa y seis, por ahí. Noventa y seis años. Además son longevos. Y Rafa, Rafa, Rafa es el hijo segundo de mi papá y papá tiene noventa y seis, ¿cuántos tienes, Rafa? Estás echando a Rafa al medio. Mi familia, mi papá, no han tenido, no han criado de una manera y así nosotros hemos criado a todos. No hemos criado todos derechitos. Nunca le hemos faltado el respeto a ningún fanático, a nadie, ni a ninguna persona. ¿Han sido reales en algunos momentos que se han especulado roces, malquerencias entre ustedes? Entre los hermanos, no. ¿Rivalidades incluso? No, fíjate que bueno, ahora mismo nosotros estamos haciendo un trabajo mutuo, estamos trabajando el señor Wilson Sánchez, señor René, René Solí, el manager de Los Rosarios, Montjuveres, un grupo de empresarios. Vamos ahora a juntarnos y hacer una gira internacional. Por todo lo alto. Se une Toño y los hermanos Rosarios. Toño por primera vez nos vamos a unir para todos. Gran noticia. Una gran noticia, estamos haciendo ya, están haciendo todos los preparativos, la cual le estoy diciendo a Wilson que se den pronto, porque estoy desesperado, y a Montjuveres porque estoy desesperado para darle una pela a Los Rosarios. ¿Quién es más internacional, Toño Rosario o Los Hermanos Rosarios? Óyeme, óyeme, óyeme. No, tú has sido, esto ha sido muy light, muy condescendiente hasta el momento. ¿Quién ha sido más internacional, Los Hermanos Rosarios o Toño Rosario? Oye, ya tú me estás buscando problemas, porque tú sabes que soy yo, por Dios. ¿Eres tú y por qué? No, mis hermanos son también internacionales, mis hermanos son queridos en toda parte, en todo Centroamérica también, mis hermanos. Es una broma, pero yo creo que en este momento debemos de juntarnos, debemos de llevarle la música al mundo juntos para que vean lo que es una familia de verdad musical. Yo con mi orquesta y ellos con su orquesta. Yo estoy loco por eso, estoy loco por juntarnos, por ir al Madison, Marison. Square Garden. Ahí es que yo quiero que vamos para allá. Tú sabes que todo ese público que está en este momento, hoy sábado en la noche, sintonizando Noche de Luz como siempre, eso es lo que quieres. Claro. Verte gozar, verte bailar, verte cantar. Con mis hermanos, junto con mis hermanos. No, pero aquí, ahora. ¿Ahora? Sí, te vimos como muy like al inicio. Ok, entonces ahora tú quieres que yo empiece a cantar con mi orquesta, que está aquí. Claro que sí. Ok, ¿qué tú quieres que te cante? Algo más movido. Es más, te voy a cantar uno. ¿Cuál? Yo lo coloco y tú lo quitas. Él lo coloca y yo lo quito. Toño Rosario con todos ustedes aquí en esta edición especial de Noche de Luz.